Bueno, pues para mantenerme en forma, pues trato de comer muy saludable y aparte hacer ejercicio por las mañanas para que así me quede mucha energía para el resto del día y aparte pues tomo mucha agua, básicamente. Para mantenerse saludable yo recomiendo que coman saludable, que coman sano. Igual está bien darse gustos de vez en cuando, pero normalmente comer sano, tomar agua, descansar, dormir bien y hacer ejercicio para oxigenar el cuerpo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tomar mucha agua para sentirnos mejor y para hidratar el cuerpo. El agua es muy buena.